hola qué tal muy buenos días el día de hoy vinimos de compras este a comprarle agarrarle unos zapatitos a Kaylee, al ratito se los mostramos pero vamos zapatos para la escuela y ya hicimos eso por aquí tenemos a mi esposo John y a muchos lo conocen o la mayoría así saluda la sobrina y luego hay que tener a la sobrina y siempre su saludo pues ya Kaylee y ya saben Liam como siempre de este lado y ahorita vamos a ir a visitar al abuelito donde mi esposo bisabuelo de mis teques y ahorita vamos para allá así que acompáñanos vamos a necesitar grabar un poquito grabar al abuelo para que les quede recuerdo sí, vamos Nene ¿Quién es el abuelito? No Nene dice Serio está Aquí también Está con su abuelito, su bisabuelito Está serio Se le queda viendo, mira El bigote, el bigote Ahi, lo que puede explicar el boicot Ahora me va a aparecer, la de la de la de la de esta de bien Yo tengo ratos de nueva película, yo por hacer esta de bien ... ... ... Caminando, caminando ¿Se repiten? ¿Se repiten? Se repiten, porque todavía no caminan Nada más se hace solito Bueno pues ya estamos en la casita Ahorita estoy dándole de comer al día Y allá están los niños Están viendo la televisión Un programa muy bonito Pero como vieron es el abuelito de mis hijos Abuelito de mi esposo El bisabuelo de los nenes Estuvimos un ratito platicando, compartimos Y pues los zapatos de killer te los muestro Vamos a cenar ahorita Y pues ya tengo hambre, tengo sueño Después vamos a tomar cafecito Ya pues para cenar Porque tomamos café como eso de las 2 de la tarde más o menos Pero antes de dormir ya estamos acostumbrados a tomar nuevamente Después de la cena Y es hora que comamos algo, nuestro cafecito Y ya después otra seguimos platicando Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien En el video de hoy Bueno en este momento como pueden ver Estoy en la van Y eso es porque voy a estar yendo A la clase de Kaylee El día de hoy es como una open house O noche de clases Parece que se llama Entonces Kaylee está ahí atrás, no se mira Pero ahorita se las voy a enseñar Y ella los va a saludar Pero ahorita en esos momentos vamos para allá Son exactamente a las 4.48 de la tarde Empieza a las 5 Y es de 5 a 6 y media Entonces vamos a estar por ahí algunas Que es una hora y media Me van a contar cómo le va a Kaylee Y todas esas cosas Y pues hablar con la maestra Para ver cómo se está portando Kaylee Qué está pasando últimamente Y pues, oh vean ahí está la Kaylee Díganla mi amor si te ves Hola Ahí está el pedacito de mi vida Y pues nada Ahorita vamos ya para allá como les dije Y más tardecito hoy mismo Bueno, cuando vean este video Ya vieron en vivo Pero voy a estar haciendo en vivo más tarde Para platicar con ustedes Y pues sí Ahorita vamos para allá Estoy aquí Literalmente hago como 5 minutos en carro Este Y pues Ya vamos En caminación ¿Ok? ¿Eda Kaylee? ¿Caminación? No ¿No caminación? Estamos en camino pues Qué hermosa Ya estamos aquí en la escuelita de Kaylee Y antes de empezar todo Agarró pizza Hola Hola Mira, ella tiene los mismos zapatos Tiene los mismos zapatos como ella Ok, nena Ah, ok Agarró pizza Agarró un Katorade Y agarró unos chips Entonces ahorita va a comer Aunque ya come en la casa Pero quiere comer otra vez Así que vamos a complacer la princesa Hermosa Ahí con sus chips nuevos Wow Ok Esto vemos que es como un parquecito Y luego la otra cual es Era La La Es La La Es Que S El Lo 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 Show me Mira, mami, mami. Is that yours? Ay, it's a kitty. Que bonita, mira los ojos, que le hiciste. This is the southeast one thing. When you go in the green, you stay there and you can tell the tips. And if you want the yellow, you sit down for a little bit, 10 minutes. And if you want the red, nothing, you just stay and watch and have, and it's going to be sad. Yeah, we have the blocks, these are my pieces of these, and these are these special ones tools. Those are nice. Give me that, I don't know this game, but I can't go like it. These are the people, people to play with. Okay. There's puzzles here, there's puzzles. There's some black candles. These are special things. They're special. That's nice. Let me show, let me show you. Let me show you. I keep them. Let me show you. Ya estoy aquí en la casa. Hay que tomar agua porque está haciendo mucha calor en la calle. Miren cómo se pone aquí todo rojo por los lentes. ¿Es necesario tomar agua? Ahorita estoy haciendo un proyecto que les conté temprano en el en vivo de Kaylee. Ahorita les voy a mostrar exactamente Qué agarré, es más, vamos para allá Este, Kaylee Ven, te voy a mostrar algo Mami, ahorita que te cambies Ahorita que hagas tu tarea Vas a hacer lo que te dije Pero les voy a mostrar a ustedes Mientras, qué es lo que Lo que compré, y bueno Ya empecé más o menos a hacer el proyecto temprano Por eso es que no he hecho todavía la en vivo Pero vean, es una Simple caja de zapatos, voy a abrir Un poquito aquí para que se vea mejor No griten Mis hijos me traen Pero loca, bueno Ahora está bien caliente, y bueno Esta es una simple caja De zapatos que ya empecé a decorar Esto es fabric, o como se diría Tela, y la agarré De cupcakes, ahorita quiero ver Que me diga Cómo se le hace, pero básicamente la estoy forrando Y esto le va a servir para todos Sus libros que va a estar utilizando en la escuela Y como aquí no me alcanzó Pues le puse de otra telita Me falta todavía Cubrir esta parte Esta parte de aquí Y obviamente esta parte Y por dentro la voy a estar pintando De morado Y le voy a poner unas calcamonías O unos stickers So, miren Esta es la fabric Y les voy a mostrar ahorita Cómo es que venía Por un dólar Ok, todo esto lo compré en la tienda del dólar Les voy a mostrar Qué y qué compré Ok A ver este Bueno Por aquí tenemos Les voy a mostrar este Volteando para abajo Y miren Ah, bueno vamos Aquí adentro de la caja Son estos stickers Que yo sé que le van a gustar mucho Ahí como pueden ver Trae unas galletitas Una manzana Un pan Una dona Este Pastel Y un labial Se me hace Súper de niña Súper bonito Bueno Esos stickers Los voy a poner En esta parte de aquí Para cuando ella abra la caja Va a estar pintada De color morado Y los stickers Y luego obviamente Unas tijeras Mira mi amor Lo que estoy haciendo ya Tu caja Para tus libros de la escuela Es simplemente una caja mi amor A ver espérenme Porque no quiero comer Kaylee Quiero No Quiero que los ponga ahí Porque ahorita lo vamos a Hacer ok Pero voy a mostrar Mientras lo que compré ¿Está bien? Ok I love you Kaylee Bueno I love you Corazón Bye Strong Strong ok Bueno So como pueden ver Aquí esta cosita Me gustó mucho Son imanes para el refri Y me llamaron mucho la atención Están bien bonitos Trae un negro Un este verdecito azul Y rosita Y este siempre Me sirven Pues no tiene nada que ver Con la caja de Kaylee Pero igual se los quería mostrar Por un dólar Esta es la que Utilicé Con silicón Para pegar Esto en la caja Usualmente Que diga Esto ya lo tenía Entonces nada más Lo que compré Fueron las bolsitas Estas de silicón Que valen Trae 16 Como pueden ver Por un dólar Por un dólar También O sea Todo lo que van a ver Es un dólar Esta también la consiguen En la tienda del dólar Pero pues yo ya la tenía Entonces no cuenta Estas cositas de aquí Las compré Vienen 6 paquetitos Como pueden ver aquí Y son para poner O colocar la pintura Pues para pintar Como pueden ver ahí Son como De estas de hielo Pero es para la pintura De 36 La cosa siguiente Es esto Que es también Más tela Exactamente Venía igual Esta Y también esta De los cupcakes Pero pues ya la estoy Utilizando Ya la estoy cortando Y así Pero así es como Vienen por un dólar Y vamos a ver Aquí están las medidas Por si están interesados Ahí están Y luego también Compré Esta de aquí Que este Se me está antojando Para hacer como un moño En la parte de aquí De arriba Pues para que se vea Así bien niña Y así Y aquí están Las medidas también Por si están interesados Así un color rosita Bonito Me encantó la verdad Y compré Uno del mismo tamaño También 9 pies Y de esta forma No sé si lo voy a utilizar Ahí O veré como utilizo Pero me gustó Entonces lo agarré Compré en dos bolsitas Ya las abrí Pero venían dos bolsitas De estas letras Y esto es porque Las letras De hecho ya las tengo Aquí separadas Creo que pudieron ver Hace ratito Ahí están Y es para poner El nombre de Kelly No sé si lo voy a poner En una esquinita aquí O en la parte de aquí Todavía no estoy segura Pero para Pero venían así Como dije Por un dólar Y agarré dos Porque ocupo Dos E Por el nombre de Kelly Entonces aquí está Y para decorar Las letras Compré este resistol Que es de glitter O este De brillitos Juntamente Con este de aquí Que trae varios colores azules Y uno verdecito Y uno plateado Y también agarré este Porque no sé Que color Le vamos a estar poniendo A sus letras Pero pues aquí está También agarré Este otro Positol Que es para Decorar también Y también es de nueve pies Aquí como pueden ver Está todo Disculpen mis uñas Este Ando usando químicos Para limpiar la casa Y pues ya saben Pero bueno Así Y luego Compré una segunda Bolsita de silicón Que como pueden ver Esta es la que está abierta Creo Bueno esta no está abierta La otra está abierta Pero como dije Bien 16 Y pues siempre sirven Y luego también compré Esta pintura de aquí Que es morada Que es con lo que voy a estar Pintando esta parte De aquí de adentro Pues para que se vea Más bonita la caja Compré dos de hecho Aquí están Cada una a un dólar Y pues no podía faltar La brochita Entonces aquí está ya Ya la utilicé Porque En esta parte de aquí De la caja Había un dibujo De la caja original Y se transparentaba Un poco Cuando puse esto Porque esto es muy delgadito Específicamente esta tela O esta si salió Un poco delgada Entonces O transparente Entonces lo que hice Fue pintar esto De un solo color Pues para que no se pintara No se mirara nada Y eso es lo que Pueden ver ahí No se transparenta Se ve muy bonito Y por un dólar También esta Y aquí están Las demás letritas Pero amigos Amigas Eso fue lo que compré Hoy Este Pues si Como les dije Ya llegué Ahorita en unos momentos Que va a hacer su tarea Después Voy a cocinar Y O primero el envío No se Ahorita voy a ver Pero creo que me voy a sentar Y rápidamente Voy a acomodar todo esto Voy a hacer la tarea Con Kaylee Y yo pienso Que me preparo Para el envío Sí Porque si no Me voy a poner A hacer Todo esto Y la verdad Es que se me va a olvidar Entonces yo pienso Que de una vez Porque ya quede con ustedes Le estaba dando largas A esto de los envíos No de los envíos Del sorteo Y pues ya quiero Que alguien se lo gane Y Pues vamos a poner Todo de regreso Este Esta cajita También la agarré ahí Pues para lo que sobre Tenerlo aquí Y que sea como Para hacer arte También venden Unos Este cuadritos No transparentes Sino que blancos Así Pero blancos Para uno mismo Hacer sus cuadros Se me hizo súper interesante Súper bonito Y yo pienso Que cuando lleguemos A los dos mil A los dos mil Suscriptores Voy a hacerme Mi plaquita de YouTube Ahí Entonces Si quieren ver Este video Pues suscríbanse Y no se lo pierdan Y bueno Ahora sí vamos a acomodar Todo esto Aquí de regreso Pues por Esto lo voy a ponerte En el refri Este Para Que no Se me pierdan Para nada Y ahorita Pues hacer el proyecto Con Kaylee Y les muestro ya Después La caja final Y bueno Sigamos el día Bueno amigos Ahorita estamos pintando La casita Bueno la cajita De Kaylee Y más o menos Así luce Vean Pero ya está Forrada toda Por fuera Y ya nomás La estoy pintando Por dentro Y pues ya que está Terminada y todo Les sigo contando Y enseñando Ok Miren ya tengo ahí La I Aquí tengo Acabo de hacer la K Vamos a moverla Y vean como se ve Ahí está Por todo Vamos a estar Haciendo la A Y aquí está Vamos a ver Qué color Le hacemos Acabamos de Elaborar Este moñito Que ve ahí Encima Me encantó Cómo se ve Tuve que ponerle Un poquito De flamingo De la misma Del mismo De este Porque no pegaba Por el material Que es Pero ahí quedó Y utilicé A ver Vamos a ver Cuidado mami Utilicé Este de aquí Para este Para el moñito Pues para que no se despegue Y vean Va a ir encima de la caja Más o menos así Pero en la parte de encima Y ahí está Entonces ya nada más Esperar que se seque Porque todavía no se seca Y aquí tenemos ya Todas las letras Tenemos la K La A La A La L La Bueno ahí está Nos queda ocupada Aquí está esta también Vamos a quitarle un poquito Espérate mami Vean Ahí está Bueno Y ahorita que ya esté Listo Regresamos Y luego falta poner Estas calcamonías En la parte donde está Pintado adentro Son Ya mero Bueno ahorita volvemos Estoy ya bien cansada Aunque no lo crean Esto sí quita tiempo Mentalmente Cansancio Y físicamente En estos momentos Les estoy haciendo Unas pasadillas Con queso a los niños Porque esto Les encanta Nunca me dicen que no Y como estuve trabajando En la cajita de Kaylee Pues no he podido cocinar Aunque tengo que cocinar Todavía Por si el día de mañana Voy a salir con una amiga Y no voy a poder hacer ronche Mañana para mi esposo Tengo que dejar eso Listo desde hoy Y bueno Me agarré el cabello Porque les digo Me siento cansada Y vean Yo creo que sí les mostré El moñito ¿Verdad? Pero ya más o menos Limpié aquí Ya tengo todas las cositas Aquí Como les conté Para eso agarré Esta cajita Disculpen el ruido Mi amor ¿Le bajas un poquito? Ok la caja de Kaylee Básicamente ya está Casi lista Nomás me falta Ponerle el moño Pero ya está Toda forrada De los lados Vean Ya está pintada De aquí En esta parte Le vamos a poner Una calcamonía Así lo quisimos dejar De la parte de atrás A ver Vean Ahí está Y el moñito Va a ir enfrente Como dije Disculpen La luz No se ve bien así Pero Pues ahí está La cajita Los stickers Están aquí dentro todavía Y eso Y ahorita Vamos a ver Si ya me lo están Este Hay algunas partecitas Se alcanzan a ver Que todavía están húmedas No sé si se alcanza a apreciar Pero hay algunas partes Que todavía están húmedas Por ejemplo Esta parte de aquí de adentro Vean Todavía está húmedo Kaylee Le echó de más ahí Pero ya En unos 20 minutos Más o menos Este Ya van a estar Ya van a estar lloviendo No sé por qué me pasa eso mucho Estaba viendo las tortillas Y por eso dije Ya van a estar Y si ya están Pero ya un ratito más Va a estar eso Entonces Vamos a voltear aquí Las Tortillitas Ahí está Y ahí está Le vamos a apagar Este Y pues bueno Nada Ya me lo terminamos Estoy súper cansada Todavía me falta dormir a los niños Bueno Bañarlos Dormirlos Y cocinar Y ya Son ahorita mismo Son las Siete De la noche Imagínense Todavía me falta O sea que los niños cenen Yo cenar Bañar a los niños Bañarme yo Después el niño chiquitito También tengo que bañarlo O sea bañarnos Todos Y Y sigo aquí con ustedes Pero bueno Valen la pena Los quiero muchísimo Y espero Y se estén divirtiendo Hasta ahorita Tengo aquí El ¿Cómo se llama? La Hot Gun Aquí está Este La tengo todavía conectada Porque pues nada Me falta ponerle El moñito a la caja Y terminé Bueno pues ahorita Que estemos comiendo Y así Seguimos Platicando Hola buenos días Hoy ya Vamos para la escuela Es otro día Y Kylie terminó su cajita Ahorita se la voy a mostrar Bien bien rapidito Espero poder hacerlo Porque Pues está aquí Manejando Pero Déjenme ver ¿Ok? A ver Kylie ¿Puedes levantar tu cajita Mi amor? Para enseñársela Oh ahí está Bueno ahí está Terminada Nomás que Quería mostrarles La más a detalle Espérenme A ver si puedo Espérense Así es como se ve El resultado final Espérenme que voy manejando Ok así está Ahorita la voy a acomodar Bien el moñito Pero así luce Todo está pegado Ahí está El nombre de la Kylie Ahí está Como pueden ver Está bien bonito Y ahorita Les voy a mostrar Por la parte De adentro Espérenme un poquito Porque el carro Se está moviendo Ok No es la pudoría Así Espérenme Vean por dentro Uy Vean Así que se ponen Los stickers Ahí está Ese es el El ¿Cómo se dice? El resultado final ¿Por qué te pintaste En la parte ¿No te gustó? Sí Ahí está Ahí está ¿Qué es? Una corte De esa De esa ¿Qué es? Keila Keila Ni uno ni otro Sí que sí Mira allá Mami Mami Keila Vean Me Ya no se ve El tuyo Sí Tan Ay Es ok Uy Que guapo ¿No mami? Ahí la va con su papá Sí Sí Papá Son hermosos ¡Suscríbete al canal!